quiero dar todo mi agradecimiento a los arlequines colaboradores los cuales son jovita velásquez maria luisa ponce miriam navarro romy cervantes martanayeli lorandi isabel arzos lacri hugo mejía vicente garcía rodríguez muchísimas gracias por su apoyo y este vídeo es gracias a todos ellos alaquín y si puedes conviértete en un colaborador así este canal tendrá muchísimo más material cuántas historias de terror conoces de esas que pasan ahí donde tú vives historias que pasan boca a boca todo eso que dice la gente prepárate para escuchar todas esas historias ponte cómodo la función va a comenzar soy cló el arlequín y hoy te presento cinco artículos que puedes revisar en wikipedia que no te van a dejar dormir muchos son los misterios que este mundo guarda cosas que si no fuera por una documentación que lo avale pensaríamos que son simples imágenes creadas por algún genio del terror o por un ser muy enfermo al final tú tendrás la mejor opinión sobre estos hechos y tal vez tú puedas dejar en los comentarios qué es lo que tal vez tú harías cómo reaccionarías ante tales situaciones o si las vivieras muy de cerca el primero de estos casos es el de joyce visa y puede que sepas quién es aunque el nombre tal vez no te suene pero lo que le pasó estoy seguro que lo escuchaste en algún otro lado joyce era una mujer británica cuya muerte pasó desapercibida durante más de dos años ya que su cadáver no había sido descubierto en su residencia en londres antes de su muerte pissen había cortado casi todo contacto con quien la conocía ella renunció a su trabajo en el 2001 y se mudó a un refugio para víctimas de abuso doméstico al mismo tiempo comenzó a reducir el contacto con sus amigos y familiares murió en su domicilio alrededor de diciembre del 2003 sin familia compañeros de trabajo ni vecinos sus restos fueron descubiertos en enero del 2006 y se cree que la causa de la muerte fue un ataque de asma o complicaciones con una úlcera péptica reciente esto es un resumen vamos con su historia en general su historia tiene matices muy tensos sus padres habían emigrado a londres desde el país de la isla de granada su padre era carpintero de ascendencia africana y su madre descendiente de indios la primera tragedia que vivió fue la muerte de su madre cuando vicent tenía tan solo 11 años y sus hermanas mayores asumieron la responsabilidad de su educación tuvo una relación tensa con su padre emocionalmente distante ella afirmaba que había muerto en el 2001 cuando en realidad murió en el 2004 dejó la escuela a la edad de 16 años y en 1985 pisen comenzó a trabajar como secretaria en la ciudad de londres trabajó en el departamento de tesorería de air johns durante cuatro años pero renunció en marzo del 2001 por razones desconocidas poco después pisen pasó un tiempo en el refugio de abusos domésticos y trabajó como intendente en un hotel económico durante este periodo ella se separó de su familia una fuente involucrada en la investigación dijo ella se separó de su familia pero no hubo ninguna pelea solo una familia muy agradable entendemos que ella estaba en una relación y había una historia de violencia doméstica se especuló que estaba avergonzada de ser víctima de abuso doméstico o no quería que su abusador la rastreara en noviembre del 2003 después de vomitar sangre fue hospitalizada durante unos días debido a una úlcera pética vincent murió de causas desconocidas alrededor del diciembre del 2003 según el patólogo sus restos fueron descritos como principalmente esqueléticos ella estaba acostada de espaldas al lado de una bolsa de compras rodeada de regalos de navidad que había envuelto pero que nunca entregó no se sabe a quién se dirigían los regalos y el informe policial sobre el caso se ha eliminado los vecinos habían asumido que el piso estaba desocupado y el olor a tejido corporal en descomposición se atribuía a los contenedores de basura cercanos las ventanas del piso no permitían ver directamente el alojamiento los drogadictos frecuentaban el área lo que puede explicar porque nadie cuestionó el ruido constante de la televisión la mitad de su renta se pagaba automáticamente al metropolitán por agencias de beneficio lo que hace creer al funcionario que todavía estaba viva sin embargo durante dos años se acumuló una deuda de más de 2.400 libras por lo que los funcionarios de la vivienda decidieron recuperar la propiedad su cadáver fue descubierto el 25 de enero del 2006 cuando los aguaciles habían forzado la entrada al piso la televisión y la calefacción todavía funcionaban debido a que sus facturas se pagaban constantemente mediante pagos automáticos de débito y con donaciones de deudas el metropolitán Houston dijo que debido a los beneficios de la vivienda que cubre los costos de alquiler durante un periodo después de la muerte de Vincent los atrasos no se habían realizado hasta mucho más tarde el fideicomiso también dijo que los vecinos o visitantes no plantearon preocupación en ningún momento durante los dos años transcurridos entre su muerto y el descubrimiento del cadáver los restos de Vincent estaban demasiado descompuestos para esa raptocia completa y tuvo que ser identificada a partir de los registros dentales la policía la policía dictaminó la muerte por causas naturales ya que no había nada que sugeriera un juego sucio las puertas de entrada estaban cerradas con llave y no había señales de robo en el momento de su muerte ella tenía un novio pero la policía no pudo localizarlo sus hermanas habían contratado un detective privado para que la buscara y se pusieron en contacto con el ejército de salvación pero estos incentivos no tuvieron éxito el detective encontró la casa donde vivía Vincent y la familia le escribía cartas pero como ella ya estaba muerta en ese momento no recibieron respuestas y la familia supuso que había roto deliberadamente sus lazos con ellos he aquí lo importante de hablar y para aquellos que piensen que la soledad es la mejor aliada no lo fue para esta pobre mujer uno de los casos más sorprendentes y misteriosos se vivió en febrero de 1959 y es inquietante porque en realidad no tiene mucho de esto cuando hablamos de misterios en los que se pueden presumir la presencia de seres monstruosos o cosas sobrenaturales por lo general nos remontamos a épocas medievales o cuentos de hadas no a finales de los 50 el perturbador caso porque no se le puede nombrar de otro modo y conocido por muchos es el incidente en el paso Dalton no abordaré mucho en este tema porque hace ya un tiempo abordé de manera muy muy amplia y es más aquí tienes la tarjeta para este video bien como resumen el incidente del paso Dalton hace referencia a la muerte de nueve excursionistas por causas de quemaduras por alta radiación y mutilaciones presumiblemente entre el 1 y el 2 de febrero de 1959 en los montes rurales de la zona entre la república de Kumi y el Oztlan de Shedlovak en Rusia el grupo conformado por estudiantes del Instituto Politécnico de los Rurales a excepción del guía local acamparon en la noche del 1 de febrero en la lalera oriental de la montaña Roat tras la denuncia de la desaparición de los expedicionistas se organizó una operación de rescate por unidades del ejército soviético con la colaboración de la población local y compañeros de la universidad donde cursaban los estudiantes con descubrimiento de los cuerpos se procedió a realizar autopsia en los fallecidos revelando que algunos de los jóvenes fallecieron por hipotermia mientras que otros presentaban evidencia por el traumatismo o la mutilación de la lengua en uno de ellos a pesar de las pruebas forenses y los elementos circunstanciales que rodean el caso los investigadores concluyen simplemente que una fuerza desconocida e insuperable había causado la muerte sin embargo, debido a lo poco convencional de la explicación ha surgido numerosas teorías que tratan de determinar la causa de la muerte de estos 9 excursionistas si te interesa el tema ya sabes que tienes una tarjeta de este video un video bastante, bastante completo Arlequin, la mente humana es un enigma y el peor de los enemigos de uno mismo tanto es así que la gran variedad de enfermedades mentales lo demuestran tal vez muchos de ustedes no han estado con una persona que sufre alguno de estos trastornos yo tuve la oportunidad de estar en presencia de una persona que sufre esquizofrenia y es poco menos que desconcertante y posiblemente aterrador para algunas personas existe un trastorno que en apariencia no muestra síntomas tan agresivos como el ejemplo que te acabo de mencionar este padecimiento es el síndrome de Cotard también llamado delirio de negación o delirio es una enfermedad mental relacionada con la hipocondria el afectado por el síndrome de Cotard cree estar muerto así tal cual se lo que puedes pensar como alguien puede pensar que está muerto tan solo con el pensar, el latir del corazón, la respiración o los mismos movimientos del cuerpo bien, vamos a desmenuzar este padecimiento que sigue su nombre de Jules Cotard neurólogo francés quien descubrió este síndrome al que denominó el delirio de la negación lo presentó en una conferencia en París en 1880 en dicha conferencia Cotard describió el caso de una paciente a la que le dio el apodo de Madame Maudley X que negaba la existencia de Dios y del diablo así como de diversas partes de su cuerpo y de la necesidad de nutrirse además creía que estaba eternamente condenada y que ya no podía morir de una forma natural los pacientes llegan a creer que sus órganos internos han paralizado toda función que sus intestinos no funcionan que su corazón no late que no tiene nervios, ni sangre, ni cerebro e incluso que se están pudriendo llegando a presentar algunas alucinaciones olfativas que confirman su delirio olores desagradables como a carne putrefacta por ejemplo inclusive pueden llegar a decir que tienen gusanos deslizándose sobre su piel en sus formas más complejas el paciente llega a defender la idea de que en realidad él mismo está muerto e incluso que han fallecido personas allegadas a él junto con esta creencia de muerte el paciente mantiene una idea de inmortalidad como si se hubiese convertido en un alma en pena aunque es un delirio típico de depresiones muy graves psicóticas o delirantes se puede ver en otras enfermedades mentales severas demencia con síntomas psicóticos, esquizofrenia, psicosis debido a enfermedades médicas o a tóxicos John Defoe describe un caso moderno de síndrome de Cotard en un paciente que sufrió daño cerebral debido a un accidente de motocicleta los síntomas del paciente se dieron en el contexto de sensaciones más generales de irrealidad y de estar muerto esto pasó no hace mucho en enero de 1990 después de recibir el alta en el hospital de Edimburgo su madre lo llevó a Sudáfrica estaba convencido de que había sido llevado al infierno lo que se confirmaba por el calor y que había muerto de septicemia que había sido un riesgo al principio de su recuperación había leído una historia acerca de alguien aquejado de Sida que había muerto de septicemia o de una sobredosis de una inyección contra la fiebre amarilla pensaba que se habían apropiado del espíritu de su madre para mostrar el infierno y que seguía dormido en Escocia si nos ponemos a pensar en el contexto de esta enfermedad será menos que un sufrimiento eterno el padecerla cambiando de tema hubo un artículo en Wikipedia que ya había escuchado con anterioridad pero que para ser honesto no le presté atención simplemente se me hizo inverosímil pero ahora que lo vio con más detalle es algo grotesco Eutanasia Koster una montaña rusa que está diseñada para matar a sus pasajeros lo denominan como un concepto artístico no sé de dónde está lo artístico el diseño inicial con un ascenso muy agudo de 510 metros hasta la cima lo cual tomaría dos minutos en alcanzar para un tren de 24 pasajeros de ahí un descenso de 510 metros que llevaría el tren a una velocidad de 360 kilómetros por hora cercana a su velocidad límite antes de aplanarse y tomar velocidad hacia el primero de sus 7 inversiones ligeramente clotoides cada inversión tendría un diámetro más pequeño que el anterior para infligir una aceleración de 8 a 10 g a los pasajeros mientras que el tren pierde velocidad después de un giro agudo hacia la derecha el tren entraría a una recta donde tomaría lugar la descarga y la carga de los pasajeros la eutanasia Koster mataría a sus pasajeros mediante una hipoxia cerebral prolongada o insuficiente suministro de oxígeno al cerebro las 7 inversiones del paseo infligirían 10 g a sus pasajeros durante 60 segundos causando síntomas relacionados con la fuerza g iniciando con una visión cada vez más gris pasando por una visión de túnel hasta un sincope causado por la visión negra pérdida del estado de conciencia inducido por la fuerza g dependiendo de la tolerancia de un pasajero individuar a la fuerza g la primera o segunda inversión le causaría anoxia cerebral causando en los pasajeros una muerte cerebral las siguientes inversiones servirían como un seguro contra la supervivencia no intencional del pasajero particularmente robustos al decirte esto me quedo una sensación extraña en el pecho no por el diseño de esta atracción y si hice comillas con los dedos sino por aquellos que se pensaran subirse en ella por último y en lo personal me sorprendió encontrar este artículo en Wikipedia un tema ya muy conocido los niños de ojos negros seguro lo conoces y recordarás que es una leyenda urbana de supuestas criaturas paranormales que se asemejan a niños de entre 6 y 16 años con piel pálida y ojos negros que según los informes son vistos haciendo auto-stop o mendigando encontrándose en las puestas de las casas de algunos residentes los cuentos de los niños de ojos negros han existido desde la década de los 50 los supuestos orígenes de leyenda son algunas publicaciones de 1996 escritas por el periodista tejano Brian Bill en una lista de correos relacionados con fantasmas que relata dos supuestos encuentros con niños de ojos negros Bill describe encontrarse con dos de estos niños en Avila en Texas en 1996 y afirma de una segunda persona que tuvo un encuentro similar no relacionado en Portland, Oregon la historia de Bill se ha convertido en el ejemplo clásico del creepypasta pero no te digo más ya que hice un video hablando de ellos que te dejaré por aquí muy sutilmente y esto ha sido todo por ahora regálame un like un comentario de que te pareció estos artículos y si es la primera vez que ves uno de estos videos te invito a que te suscribas si ya estás suscrito por favor verifica que tengas la campana de notificación activada así YouTube te va a avisar si está de buenas cada que subamos un video o cada que tengamos un directo y si puedes y te nace apóyame en Patreon por Paypal o por un depósito en Oxxo este canal vive de sus donaciones ya que noticia nueva todos los videos de este canal fueron desmonetizados sin razón aparente y esto ha sido todo por ahora nos veremos en los sueños nos veremos en el siguiente video que nos vemos en el próximo video